Nosotros estamos de retorno con el programa, gracias por estar junto a la televisión 720-5222, el número que sale en pantalla es para cualquier consulta, información, comparta las noticias que también gusten y nosotros tenemos los espacios para darlos a conocer. Vamos a hacerle una propuesta, una invitación, de hecho, es la sexta versión de La Caravana de la Poesía 2019. De hecho, yo tengo dos invitados para conocer, hablar y todas las consultas que ustedes gusten, pues ahí está la línea también en pantalla. Está con nosotros Danitza Puente-Alzá, y es poeta chilena, es un gusto que nos acompañe, bienvenido a Danitza. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí. Para nosotros el gusto, y estás muy bien, ¿te han recibido bien? Sí, siempre Bolivia me ha tratado muy bien. Qué bueno, nos agrada eso. Efraín Altavirano, poeta peruano, fundador del Festival Caravana de la Poesía. Efraín, un gusto, buenas noches. Muy buenas noches a ti, y muchas gracias por darnos este espacio a los participantes y poder un poco difundir lo que venimos realizando y también un poco invitar a la gente y compartir todo lo que se viene haciendo dentro de esta movida enorme latinoamericana de poetas que buscan articular espacios. Mira, empiezo con Efraín, porque me dice que es el fundador del Festival Caravana de la Poesía. ¿Cómo arrancaba para las personas que nos están viendo? Sabemos que es la sexta versión, pero es importante ponerlo en contexto. Este proyecto, claro, yo, digamos, doy esta idea en el Perú, el año 2014, y se basa en el trabajo del AINI cultural. Es la suma de muchos colectivos, en el caso del Bloque Perú, para desde el 2014 hasta la fecha seguir realizando cada año. Son gestores, colectivos, entidades públicas, entidades privadas, una suma de muchos esfuerzos para poder y hacer que la poesía pueda difundirse y democratizarse por todas partes, pero con una mirada interdisciplinaria. Quiere decir que tenemos presencia de cine, de teatro, de artes plásticas, de fotografía, de arte pictórica, todo un conglomerado para poder fomentar el tema de la poesía, poder, dentro de esos valores, hablar de una cultura de paz, hablar de fomentar el hábito lector y responder un poco a mejorar nuestra comunidad, nuestro barrio, porque al momento de democratizar tratamos de llegar a esos espacios donde sabemos que la poesía va a poder seguir empoderando a la comunidad. Y este proyecto da este gran salto y este gran primera piedra en la paz, gracias al grupo organizador que se forma, que es en el caso de Badic Barrón y de Cris Garrón, que logran generar este tipo de atmósfera y articularse para que se pueda ir formando un corredor iberoamericano, para que se sigan sumando más países hermanos y el proyecto puede hacer cultura viva comunitaria. Cultura viva, importante lo que señalas, porque creo que se han ido sumando a esa sexta protección, ¿qué se tiene previsto? Bueno, en el caso de lo que va a ser el bloque de la paz, por lo que ya hemos estado conversando con los organizadores, van a haber una serie de actividades interdisciplinarias, desde mesas de trabajo para un poco intercambiar experiencias con los invitados e invitadas que hay de Chile, de Perú, también vamos a estar en la Casa del Poeta, justo mañana inician las actividades, van desde el miércoles 22 hasta el domingo 26, vamos a estar interviniendo también en espacios como el teleférico, con poesía, vamos a ir a comunidades y a centros educativos, entonces va a ser todo un conglomerado de actividades diversas para poder apuntar a todos los públicos y a toda esa variedad de gente que todavía no está muy enterada de que estas cosas vienen sucediendo y vienen marcando toda una vanguardia importante porque es un trabajo que no solo viene de los poetas de ahora, sino de todo el legado que heredamos de los poetas anteriores y póstumos, que también los visibilizamos y los reivindicamos. Qué importante aquello que mencionas, y por eso yo voy con Tanitza, y las delegaciones y quienes están participando vienen con esas ideas, con esas propuestas, imagino, en el caso, por ejemplo, de Tanitza. Claro, yo tuve la suerte y el placer, el honor de haberse invitado a la caravana hace dos años atrás, como te contaba Efraín, esto se funda en Perú, ahí recorrimos un territorio donde estuvimos en Arequipa, Lima, Chinchapisco, y terminamos en Lima, de eso se trata, recorrer el territorio andino, por eso se extiende hacia Bolivia y la próxima caravana se viene en el norte de Chile. Yo vengo de Iguiquí, que es de la región de Tarapacá, de la frontera con Bolivia y con Perú, estamos cerquísimas, estamos bien cerquitas. Sí, no solo nos une el territorio, sino nos une también la cultura, la culturalidad que compartimos, en donde son más las similitudes que las diferencias, compartimos la música, compartimos bailes, compartimos nuestras tradiciones culinarias, y eso es lo que nos tiene como artistas, como poetas, aquí en este territorio, importante la paz para nosotros, manifestarnos desde este territorio, desde aquí proyectar esta caravana en Bolivia, y ojalá podamos en otras oportunidades, otros años, que sabemos que va a ser así, también visitar otras localidades de Bolivia. A ver, si me cuentas un poco, Aitza, sobre esa tu experiencia, por ejemplo, en Perú, la aceptación, y nos decía muy bien Efraín, queremos llegar a la mayor cantidad de personas que se den cuenta que esto se desarrolla, que existe, ¿cómo les fue en Perú hace dos años? Ah, buenísimo, siempre la caravana, que es una especie de caravana carnaval también, y que lo importante que tiene, que es que llevamos a la poesía hacia los lugares donde no está, principalmente a las unidades educativas, a los colegios, a las escuelas, donde podemos hacer que la palabra, la poesía, que parece a veces un poco, intrascendente, uno dice, ¿qué hacen los poetas aquí? ¿qué están planteando? Geopolítica, ¿en qué se están metiendo estos poetas? Bueno, creemos que mientras a más jóvenes y niños podamos llegar con la palabra, con este mensaje de unidad de los pueblos que tenemos, que estamos transmitiendo, va a ser, vamos a tener una fuerza cultural mayor, y en eso estamos. Así les fue, entonces, y eso es lo que se proyecta también para la paz, ¿no? Sí, vamos a estar en Jampaturi, ¿sí? Disculpa, sí. No, está bien. Sí, sí, Jampaturi, ahí como te decía, vamos a estar en los colegios, en el barrio, y vamos a estar dos días, vamos a Jampaturi, así que vamos a estar haciendo unos talleres ahí para los niños y para los jóvenes de esa localidad. ¿Cuál es la respuesta que tú como poetas sientes cuando, por ejemplo, te encuentras a distintos públicos, ¿no? Sí. Y si vamos con los niños, por ejemplo. Ay, para mí los niños son el público más maravilloso. Es el que me gusta, ¿verdad? Sí, de todos los públicos más que, bueno, mañana vamos a estar en una universidad con dos tremendas de la poesía y de la literatura de Bolivia, pero a mí el público, los niños, esa alegría que ellos transmiten, ese interés, quedan ávidos de más. A veces uno piensa como escritor, antes de tener este tipo de experiencia, que no les interesa quizás, pero para ellos es súper importante encontrarse con un autor, digamos, decir que yo soy la persona que hice ese libro, no es alguien que está externo, extraño, o encerrado escribiendo con una pluma, como nos decían el otro día, sino que llevar la poesía hacia esos espacios, volver a hacer de la palabra un medio asequible, fomentar en ellos el hábito de la lectura, de la escritura y con ello la creación, ¿no? Ampliar ahí su universo creativo es maravilloso. Los niños siempre quedan como que quieren más, así. Ay, Dani, Sefraín, ¿cómo se preparan? ¿Cuál es la expectativa que tienen? Si bien me dices arranca mañana, pues van a hacer estos recorridos también, ¿no? En esta edición, que se está haciendo con mucho esfuerzo y con bastante punches, va a haber, es como una primera piedra, ¿no? Una primera piedra que va a juntar diferentes poetas de diferentes voces, pero también estos poetas tienen un trabajo gestor, ¿no? Como en el caso de Anissa, como en el caso mío, como en el caso de los otros participantes nacionales, como César Antezana, de otros de los países hermanos como René de Chile, Natalia Rojas, una poeta y gran gestora también como Valeria Sandy. Entonces, este intercambio va a fortalecer la parte en lo que se va estructurando el proyecto y va empezando a empoderarse dentro de una ciudad tan importante como La Paz y también con miras a seguir moviéndose, ¿no? En diferentes espacios como en Cochabamba, ¿no? Poder ir girando y también va a poder tener un mapeo mucho más amplio, ya que somos diferentes generaciones y diferentes formas de ir sumando a nivel del público que queremos llegar, ¿no? Porque si bien el proyecto se basa en la cultura viva comunitaria, en fomentar esta cultura de paz, también tiene una, digamos, una propuesta para invitar en el tema del aspecto creativo, ¿no? O sea, se mencionó algo muy importante, los colegios. Parte de nuestros públicos a los que siempre nos dirigimos son los colegios porque justamente al poder llegar a ellos y a escolares rompes un poco esos paradigmas de lo que es ahora el movimiento dentro de lo que es la poesía con los propios autores y las formas diferentes en que se está manejando la poesía con otros formatos, ¿no? Poesía performática, poesía... Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son esos formatos? Claro, la poesía performática, la poesía visual, la perfopoesía. Entonces, ya es un tema que viene haciendo tendencia en el mundo, estos diferentes soportes que están cada vez más cercanos al público, cada vez rompieron un poco más estos estereotipos y también añadiendo de que lo que ya se viene ganando a través del formato del libro vamos a también tener la presencia, digamos, en uno de los eventos centrales se va a presentar el libro de la Caravana de la Paz, ¿no? De la primera Caravana de la Paz y también a manera de símbolo se va a presentar el libro del quinto festival que se hizo el año pasado, ¿no? Ah, sí, eso se presenta. Claro, vamos a presentar el día jueves, ¿no? Igual en la página del Festival Caravana de Poesía pueden ver la programación que ya está liberada, el evento también, pueden preguntarnos, escribirnos, porque ha habido bastante recepción de voces nuevas que han estado escribiendo a la página y, digamos, con los organizadores nos están comentando que hay una muy buena respuesta de las redes porque prácticamente las redes es una de las principales fortalezas de difusión ya que nos ayuda un poco a llegar de forma más independiente. Entonces vamos a tener la presentación de este libro donde también va a estar accesible a todo público y va a ser una forma simbólica de unir este tipo de AINI latinoamericano que venimos realizando entre dos países muy importantes, ¿no? No solo por compartir una historia muy poderosa, porque mantenemos saberes ancestrales sino también porque nuestras letras nos hermanan, ¿no? Y esto va a ayudar a que siga replicándose todo este formato de trabajo porque esto es un compromiso que tienen los poetas y las poetas no solo con su aspecto creador sino con su aspecto de gestores. Hacer gestión de poesía es prácticamente una utopía pero ¿qué pasa cuando te organizas, cuando trabajas colaborativamente, cuando aperturas a colectivos independientes de juventudes, que lo venimos trabajando con bastante énfasis, empiezas entonces a hacer un trabajo de base importante y haces que tu barrio y haces que tu comunidad empiece a involucrarse con el aspecto creativo sacando de lado esas, digamos, esas ideas un poco ya desfasadas, ¿no? El hecho de ver a los poetas y las poetas solo en los libros, no, los poetas y las poetas están vivos, están moviéndose y tienen cosas importantes que decir, cosas importantes que aportar porque la palabra es la principal herramienta que tenemos los seres vivos para comunicarnos y si utilizamos eso para dar un mensaje importante y una estética importante y aportar también a las letras de cada localidad, de cada país, entonces el trabajo empieza a tener mejores resultados, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados? Tener un mayor público lector, incidencia en cuanto a los barrios, o sea, en cinco años por lo menos tenemos ya un resultado importante y un primer fruto de todo este trabajo que se ha hecho en Perú es poder tener la recepción de hacer esta primera caravana con un grupo organizador de los mismos amigos y amigas que mencioné y que esto siga creciendo, ¿no? De verdad, Efraín, es un trabajo importante que han hecho, experiencias enriquecedoras y salir, ¿no? del libro y de lo ajeno tal vez porque nos decía Danitz, aquí está, esa es la persona, este es el puerto, es quien escribió y tiene el contacto directo también con los diferentes sectores de la población. Hoy se desarrolla y tenemos la oportunidad de que la caravana, en esta sexta versión se desarrolle en La Paz, arranca el día de mañana, para más detalles ahí está la página porque está ahí todo el programa que se tiene, ¿no? Sí, el programa está listo. Está como Caravana de la Poesía 2019, ¿no? El fanpage está como Festival Caravana de Poesía. Ah, perfecto, así los pueden encontrar entonces, y ahí toda la información. Quiero ir cerrando la entrevista, pero, Danitza, ¿qué les dirías a las personas que te están viendo en este momento? ¿Los han inscrito los jóvenes y nos decían dónde los encontramos? Ahí está la página, ¿no? Bueno, nuestras actividades principales son en La Casa del Poeta, vamos a intervenir los teleféricos, vamos a ir a Jampaturi, tenemos el cierre en Efimera, en un restaurante, donde vamos a celebrar el cumpleaños de uno de los organizadores de BADIC, así que están todos invitados al cumpleaños de BADIC. Ahí va a haber un cierre. ¿Cuándo es el cumpleaños de BADIC? El viernes, de la noche. Bueno, está la programación publicada en la página con detalle, ahí pueden encontrar los horarios y los lugares donde vamos a estar. Perfecto, ahí está la invitación. Lo propio Efraín, muchísimas gracias y adelante con la invitación. Invitamos a todas las personas, absolutamente a todas las personas que vengan a estos eventos, se van a llevar experiencias increíbles, increíbles, va a haber todo tipo de actividades del 22 al 26 de mayo, no pierdan esta oportunidad de poder interactuar y también de poder aportar a nosotros y nosotras, porque de acá va a seguir creciendo todo este movimiento latinoamericano y queremos que todas las personas sean partícipes de esto a través de la palabra como un agente de transformación social. Muchísimas gracias, he hecho hasta la invitación. Danitza, Fuente Elzar y Efraín Altamerano nos han acompañado a través de esta entrevista sobre la caravana de la poesía, este festival de la caravana 2019.